Paso por donde pasa el tiempo Y vuelan los recuerdos Se queda el argumento Y lo que más deseo Un horizonte lejos De ti, mi amor ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida ya lo ves Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ver ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? ¿El grito en el cielo? ¿Dónde está el silencio? Busco tu regazo cuando no hay remedio ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus huesos? Discusión y llanto me estás ofreciendo Déjame decirte lo mal que me siento ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida ya lo ves Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ver Año Pasando los días Y sigue haciendo daño A lo que más te quiere Recuerda lo que eres Y de dónde vienes Tú mi amor ¿Qué se ve? ¿Desde la azotea qué se ve? Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida ya lo ves Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ver ¿Qué se ve? ¿Desde la azotea qué se ve? Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Desde la azotea qué se ve? ¿Desde la azotea qué se ve?